A ver, vamos a mencionar a Marjorie de Los Ángeles, Crispín Godoy, el amistro y pocavarina de nivel primaria, del sexto grado B. Asimismo, a Mariluz Herrera Córdoba, del cuarto grado B, Miss Simpatía. A ver si la banda le hace un sonidito, fue gustadito. A ver, vamos a ver, y Fabiola, ¿dónde está Fabiola? Ahí está la hermosa Fabiola, Miss Simpatía de nivel secundaria. Y ahora sí, nuestra última reina, ahí está ella, a Jocelyn Trevejo Arisa, Miss Tupacamarina, quinto año único, ahí está la banda del amigo Gustavo. Estamos en la Plaza de Armas de Pampa Libre, llevando a ustedes el desfile escolar por el 47 aniversario de la institución educativa 2393, Tupac Amaru, de Pampa Libre. En primer término, la escolta oficial de la institución educativa. Nuestra prestigiosa institución educativa 2393, Tupac Amaru, de Pampa Libre. Bien, se inicia el desfile escolar con la presencia de Primero A, los niños de Primero A desfilando en este 47 aniversario. Esta sección fue nuestra pista de desfile, cuenta con 25 niños. Bien, a continuación, nivel primaria, primer año B, en el desfile por aniversario de la institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre. Ellos compiten siempre en todas las actividades deportivas y culturales, muestra de ejemplo y gallardía en este grande desfile cívico escolar. Bien, la institución educativa 2393 cumple 47 años y a continuación, segundo A, segundo A de nivel primaria. 18 alumnos con los padres muy colaboradores y con la prestigiosa profesora, tiene Isabel Díaz León, contando con... A continuación, el segundo Año B de nivel primaria, también presente en este desfile por aniversario de la institución educativa Tupac Amaru. Yanet Palomares Vidal, quien brinda una atención con amor y cariño, tal como se merecen nuestros niños. Y viene un ambiente adecuado donde cada uno de ellos se sienten felices. Fue la participación del segundo grado B, quien saluda por su 47 aniversario a nuestra institución educativa. Bien, a continuación, tercer Año A, donde está figurando también el niño símbolo de esta institución educativa, Hans Mesa Cerna, acompañado de todos sus compañeros. Actualmente el encargado de conducirlos es el profesor Julio Ortiz Venancio. Esta sección cuenta con 22 alumnos, 8 mujeres y 14 varones. Cada uno de ellos cuenta con el respaldo entusiasta de sus familiares, en general la excelencia académica y una sólida formación humana, fundado en los valores, la fe y un ambiente familiar rodeado de la hermanía. Durante estos dos años de institución educativa, hemos tenido méritos y reconocimientos, tanto en el plano deportivo, cultural y cívico. Fue la participación. A continuación, el tercer Año B de la institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre. Cristóbal cuenta con 19 alumnos, 9 niñas y 10 niños. La profesora del presente año está trabajando coordinadamente con todos sus padres de familia, por ello muestra también una hermosa aula. Y la profesora Minaya Cristóbal trabaja en coordinación con su comité de aula y ahí están sus alumnos, correctamente uniformados, dando esa muestra de lealtad y gallardía y marcialidad en esta institución educativa por sus 47 aniversarios. Y en el cuarto A de primaria, también presente en este desfile escolar en la Plaza de Almas de Pampa Libre. ...diversos méritos obtenidos, tanto en deporte, en desfile y declamación. Muestra de ello que en el año 2008, 2009 y 2010 ocuparon el primer puesto en declamación. El año 2009 ocuparon el primer puesto en desfile interno. Asimismo, en las Olimpiadas Tupacamarinas en el año 2010 ocuparon el primer puesto en fútbol de varones. Ahí está el profesor Elí. Todo este trabajo es mancomunado entre profesores y padres de familia. Por ello, se sienten orgullosos de llevar en nuestras almas el nombre de esta prestigioja institución educativa. A continuación, en el desfile escolar, cuarto Año B, correctamente uniformados con los colores de nuestra patria y la presencia de los padres de familia. En estos cuatro años de estudio han participado en numerosas actividades y concursos destacando, notablemente ocupando los primeros puestos. Destaca en la parte cultural, deportiva y cívica. Son ganadoras del desfile interno del año 2008, 2009 y 2010. Por ello, los logros obtenidos cuentan con padres colaboradores y responsables en el quehacer educativo. Es la muestra que sus padres están presentes el día de hoy. Señores miembros del jurado, es una... Bien, a continuación, el quinto Año A de nivel primaria, también presente en este desfile escolar. ...el deporte por su gran tesoro y voluntad. Los alumnos en la Minisa Olimpíada. En 2010, campeonado en atletismo, también en la Minisa Olimpíada. Y en 2011, es el profesor Lincoln Mirada Solís, con sus 26 alumnos presentes en este cuarentena. También presente en este desfile escolar, el quinto Año B de nivel primaria. Presente año 2011, la profesora Lulia trabaja coordinadamente con su comité de habla, callardía y uniformidad, y haciéndose presente en nuestro 47 aniversario de vida institucional. Bien, el sexto Año A también está presente en cuanto a lo que es este desfile escolar. Sexto Año presente también en este desfile escolar. ...conjustamente con todos sus alumnos. Ahí está, presentes los alumnos del sexto grado único. Ellos también participan en todas las diversas actividades programadas por esta institución. Es el sexto Año Único que es de este... ...correctamente uniformados. Bien, el primero A. ...hermosa plaza de tanto en el año de rujo con esfuerzo y voluntad para el bien de nuestra sección y nuestra institución. Esa es la institución, ese es 47 aniversario representado por el primer grado A, nivel secundaria. Unos del nivel secundaria por el primer grado A, bajo la batuta del profesor Paulio... Bien, a continuación está primer año B, dice, de Tupac Amaru, Pampa Libre, 2393. Presente también en este desfile escolar por el 47 aniversario de esta institución educativa. Actualmente está bajo la tutoría del profesor Carlos Herrera Hurtado. Son nuestros alumnos del primer grado B de secundaria que se hacen presentes el día de hoy, dando muestras de cariño y amor y lealtad a nuestra institución educativa por su 47 aniversario. En este desfile en la plaza de armas de Pampa Libre con la presencia de las reinas de esta institución, así como del director y de la Policía Nacional del Perú. El segundo año B de secundaria, también presente en el desfile escolar. Ahí está el segundo grado B, tiene la base... Bien, a continuación está el tercer año A, B, sección que también está desfilando aquí en este desfile por el 47 aniversario de la institución educativa Tupac Amaru. Y también nos engalana el presidente del comité, sí, del aniversario de nuestra institución educativa. Ahí está el tercer grado A y tercer grado B, haciéndose presente en nuestros 47 aniversarios de vida institucional. El quinto año único de secundaria, también está presente en este desfile cívico escolar. En la plaza de armas de Pampa Libre. Destacados, desfile interno, segundo de secundaria simpatía con la señorita Viviana Tuya, enhorabuena. Esta sección es muy unida, trabajadora y colaboradora, a pesar de los problemas que se puedan presentar. La institución educativa Daniela Cides Carrión de Chancayio, 2799, también está presente en este desfile escolar como única institución que ha venido a estar presente en este 47 aniversario de la institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre. ...de la medicina peruana, que nos motiva con sus frases. Actualmente cuenta con 19, actualmente cuenta con 7 secciones de nivel inicial, 25 secciones de nivel primaria y 18 secciones de nivel secundaria. Cerrando el desfile escolar, la presencia de las reinas de la institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre, así como también la plana de docentes, acompañada por los alumnos con los gallardetes respectivas de esta institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre. Ahí está el director de la institución, Roger Apolinar Ortiz, director de la institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre. ...y el compromiso de todos estos profesores que hacen su paso, gallardetes y nuestra plaza de armas, está en la búsqueda de formar nuevos valores y formar personas con actitud de disciplina, superación y progreso, bajo la bendición de nuestro niño Jesús de Praga. Ahí están los profesores haciéndose presentes, clausurando nuestro grande fieles cívico escolar en esta mañana muy hermosa, muy bonita, en nuestra plaza de armas de Pampa Libre. Conjuntamente con sus alumnos y padres de familia. Un besito, señor director, se hace la entrega. Hay un sobre. Ahí está el segundo grado B, con 24 puntos. Ahí está la profesora Mirta, contente y orgullosa, recibiendo su profesor repetida. Y ahí está el quinto único. Bueno, vamos a hacer la entrega de este hermoso gallardete a la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Chancayó por haber sido el ganador de este desfile competitivo. Y espero que siempre el triunfo le sonrían, pero cuando compitamos con Pampa Libre es que no sea así. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.